Bueno... ¿Bruno, mi amor? Ay, eres tu Samantha. Pues claro que soy yo, mi amor. Te estoy esperando en tu oficina, en la junta no tardan en empezar. La junta, me quedé dormido, mi amor. Voy para allá volando, por favor, entreten a tu papá y a don Cayetano. Gracias, bye. Ay. Bruno, en el lío que me metes, conocíme el carácter de mi papá. Bueno, todo sea por ahí. ¿Qué onda? ¿Se puede saber por qué no hay nadie en la sala de juntas? ¿Dónde está Bruno? Bueno, sé que lo que voy a decir está de sobra, pero es por ley que necesitamos la carta notarial a doña Ángela, la mamá del joven Bruno, como también es accionista. Sí, sí, por supuesto, la traes contigo, ¿verdad, Luisita? Por favor, gracias, muy amable. Muchas gracias, Luisa. Gracias, Luisa. Así que prepárate para besarme toda la tarde. Ve pensando dónde quieres que te vea ese precio. Y bien, eso es todo referente a las finanzas de la naviera. A mí me complace felicitar a Bruno, que a pesar de su impensualidad, está haciendo muy bien su trabajo. Ya, papá, por Dios. Bueno, con permiso, voy a estar en mi oficina. Bueno, yo también me repito. Bruno, por favor, salúdame a tu mamá. Claro que sí, muchas gracias. Y de mi parte también. Claro, por supuesto, muchas gracias. Voy a hablar con tu mamá para que formalices tu compromiso matrimonial. Claro. Un duro ya, no. Te espero en la oficina, hija. Ok, papá. Mi papá no cambia. ¿No? Pero en vista de que está Luisita para vigilarnos, tendremos que soportarnos bien. Sí, ya tendremos tiempo para portarnos mal. Bueno, pero esto es un adelanto. Nos vemos ahorita, ¿sí? Sí, hermosa. Y busca a tu novio, Luisita, para que no se te vayan los ojos con el amor ajeno. ¿Eh? Ay, señor. De veras que esta vez sí se ama. ¡Qué beso! ¡Qué amor de verdad! ¿Será amor verdadero o pura pasión? Papá, por favor, te pido que dejes de molestar a Bruno, porque un día se va a cansar y va... y va a dejarme. Ah, pues, ¿cómo te va a dejar si te ama? Porque él te ama, ¿no? Sí, pero... un hombre presionado puede hacer mucha tontería. ¿A qué está diciendo tontería? Por favor, hija, tú sabes que para mí no hay más felicidad que la tuya. ¿Eh? Por lo tanto, a Bruno más le vale casarse contigo lo más pronto posible. Es lo que más deseo en la vida. Casarme con Bruno, ser su esposa, tener hijos con él. Pero en esta época no es fácil conseguir que un hombre llegue al matrimonio y... al menos no tan directamente, papá. Pero... tú como accionista principal de esta empresa, que Bruno quiere tanto porque la fundó su papi, puedes presionarte de alguna manera, ¿verdad, papito? Yo te voy a ayudar, mi niña. Claro que sí. ¿Cómo no? Bruno se va a casar contigo aunque yo tenga que amenazarlo con quitarle las pocas acciones que tienen él y su mamá. Hazlo, papá. Hazlo antes de que otra mujer se atraviese en el camino de Bruno. Porque si eso sucede, tu querida hijita, o sea, yo, podría convertirme en una asesina. ¿Qué? Lo amo demasiado para que salga de mi vida. Ya, 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 Samantha, ya, por el amor de Dios, ya, no digas esas cosas. Ni tú vas a matar a nadie, ni Bruno te va a dejar. Lo conozco muy bien. Sé que la idolatría que siente por su santa madre, ¿verdad? Es su punto débil. Y te puedo asegurar que después de que yo hable con la pobre y sufrida doña Ángela, tú Bruno no le va a poder negar nada a su mamá. Es cierto. Pero ten cuidado, papá. Porque doña Ángela no es la pobre y sufrida mujer que todos crean. Doña Ángela es una mujer de mucho cuidado. No te preocupes, mi amor. Yo sé cómo es tu papá. Aunque es un gruñón en el fondo, muy en el fondo me quiere. Es de aire que lo entiendas. Si te molesta tanto es porque él es así, porque me adora y quiere estar seguro de que su única hija no sufra por el hombre que ama. Bueno, pues brindemos con su papá. El tipo más molesto, pero más encantador que conocemos. Salud. Y también brindemos por nuestro futuro compromiso formal. Como el molesto, pero encantador de mi padre. ¿Qué quiere? ¿Qué pasa, mi amor? ¿No quieres quedarte conmigo? No, no, no es eso, Samantha, no. Lo que pasa es que yo sé que no tiene que ver una cosa con la otra, pero es que me perturba mucho el tema de la muerte de mi hermano cuando éramos niños. No fue tu culpa. Tú no podías haber evitado lo que pasó. Déjame torturarte con eso, por favor. Tienes que olvidarlo. Es que no puedo, Samantha. No puedo porque no solamente mi hermano murió, sino que también le hice a mamá un gran daño del que no ha podido ni podrá recuperarse. ¿Me veo bien? ¿Te ves? Más que bien, Samantha. Tonto. Me refiero a que si no se ve arrugada la ropa como es la misma de ayer porque ¿sabes por qué me quedé a dormir contigo? Es que eres una pecadora. Creo que ahí está mi mamá y mi hermana. Bruno, hermanito. ¿Cómo están? Hijo, mi amor, ¿estás bien? Hola. Sí, sí. Me veo pálido. ¿Seguro que estás bien? Perfectamente bien, mamá. No me mientas, hijo. Si vas a morir hasta como tu hermano necesito estar preparada. Sí, yo te aviso, mamá. No soportaría otro golpe tan fuerte sin ningún aviso. Que Dios se apeade de mí. ¿Seguro que la Bruno está bien? No va a pasar ni nada. Pero míralo, tiene ojera. Bueno, es que se desveló porque, bueno, tuvo que checar unos papeles en la oficina hasta muy tarde, ¿verdad, mi amor? Así es, mamá. Por favor, deja de preocuparte por mí porque nada más me angustias. Perdóname, hijo. Es lo menos que quiero hacer. Pero cada vez que te veo no puedo dejar de acordarme de tu hermano gemelo que en paz descanse. Qué tragedia tan horrible. Bernardo muerto y tú, mi pobre hijo, con grandes remordimientos de conciencia. Mamá, por favor, no vamos a arruinar el paso de hoy, ¿sí? Tienes razón, hijita. Tienes razón. Haremos de cuenta que nunca tuviste un gemelo. Una gran idea, doña Ángela. Bienvenida. Ah, gracias. Ya entonces, ya se hace. Gracias, hijito. Ay, Samantha, ¿y qué haces en el departamento de mi hijo tan temprano? Mira que te tengo como una muchacha decente. Lo soy, doña Ángela. Y si estoy aquí es porque quería darle a usted la bienvenida. Gracias, Samantha. Sé que serás una buena esposa para mi hijo. Es lo único en la vida que podría hacer y no olvidar un poco la muerte de mi hijo. Que tú y Bruno se casaran y tuvieran un hijo y que le pusieran por nombre Bernardo como el hijo que se me murió. Bueno, yo tengo hambre. Tengo hambre, Bruno. Vamos. Ven, vamos a ver qué hay por acá. Tenía cuidado, doña Ángela. Su chantaje le ha funcionado por años, pero no puede cansarse y entonces sí, olvídese de él. ¿Cómo puedes hablarme? En verdad sufro por la muerte de Bernardo. Y también sufre porque si Bruno no se casa conmigo se van a quedar sin dinero, ¿no? Como sea, yo creo firmemente que tú eres la esposa indicada para mi hijo. Entonces ya le dije, no lo presione demasiado o lo va a perder. ¿sabe que ya me pidió que lo acompañara a un psicólogo para superar su trauma? ¿Sí? Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias a ustedes. No.